En los días que Dios me ha concedido habitar la tierra, jamás imaginé conocer a alguien que con un solo roce de sus manos, con tan solo mirar mis ojos, pudiese despertar en mí el romanticismo, el cariño, el deseo de estar siempre a su lado y entregarle lo mejor de mí, alguien que me muestre con gran ternura la ilusión del primer amor, el amor de mi vida, y así es, lo he encontrado en ti, inesperadamente has llegado a alegrar mis días, llenando de colores mi cielo y de amor a mi corazón. Gracias por ver el video.